Dice, ¿cuántos gramos pesa cada uno de los accidentes que está aquí? Dice 0,255 moles de CO2. Sabemos que el número de moles es la masa partido del peso molecular. Entonces la masa es el número de moles por el peso molecular. La masa aquí sería 0,255 por el peso molecular, que sería 12 más 32, 44. ¿Esto quiere decir que la de mí? Uno de la segunda página. ¿Y qué tiene que ser molecular? Pues la masa de 0,255 moles de dióxido de carbono. Son 11,22 gramos. Para calcular el número de moles se divide la masa entre pesos moleculares. Para calcular la masa se multiplica el número de moles por el peso molecular. Mase en el número de moles por el peso molecular. El que viene ahora es más divertido. Dice, ¿cuántos gramos hay en 4,67 por 10 elevado a 22 moléculas de CO2? ¿Cómo calcula la masa que tiene eso? ¿Cómo calcula la masa que tiene eso? ¿Cómo fácil? Pues moléculas, tiene que pasarlo a... ¿Moles? Moles. 4,67. A ver. Si 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2 es 1 mol. 4,67 por 10 elevado a 22 moléculas de CO2 son x mol. Y me da que eso es 0,07755 moles de CO2. Y para calcular la masa que tiene eso, la masa es el número de moles por el peso molecular. Y el peso molecular es, os he dicho que es 44. 3,41 gramos de CO2. Y por último, me pregunta, ¿cuánto pesa una molécula de CO2? Esto es más divertido. Vamos a ver. Si 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. ¿Cuánto pesa una molécula de CO2? Ahora yo sé que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Vale? Pues si eso pesa 44 gramos, porque un mol pesa 44 gramos, ¿sí o no? Sí. Podría hacer dos reglas de CO2, pero bueno, voy a hacer dos, y una puede. Bueno, esto que es un mol pesa 44 gramos de CO2, entonces una molécula pesa X. Y esto es 7,3 por 10 elevado a menos 23 gramos, lo que pesa una molécula de CO2.